Más o menos en la asociación por ahí, por lo que se está tratando de establecer, hay un accidente en el caso acá en el lado 59, a raíz de un auto que venía ingresando, un Fiat Palio Adventure, que venía ingresando a la ciudad. Por lo que hay de referencia y lo que tenemos del testigo ocasional que venía transitando los camiones de recolectores de residuos, que ellos observan cuando este vehículo hace la maniobra para pasarlo, lo pasa y en eso ven que el vehículo como que empieza a perder un poco la estabilidad en la cinta asfáltica y a raíz de eso, ven cuando sale de forma repentina despistado hacia el carril contrario, termina accidentándose acá sobre el lateral de la banquina de ingresos hacia el lado izquierdo. ¿Y por favor cuántas personas venían? En el rodado venían dos personas mayores y una joven que era la conductora del rodado. ¿De dónde son? ¿Se conoce? Por ahora lo que estamos tratando de averiguar y bueno, alcanzó a hablar la conductora provenía de la ciudad de Río Negro. Bien, ¿con una persona fallecida? Sí, lamentablemente siete personas fallecidas, siete personas mayor de edad que fallecían. ¿De alguna localidad vecina como Bolsón o más distante? No, más distante porque todavía lo que estamos tratando de establecer y ver de dónde es el origen de esta familia. ¿Saben el grado de las lesiones de las otras personas que fueron trasladadas a la comunidad? No, porque están siendo atendidas, están siendo asistidas, así que creo que va dentro de próximamente en horas de la tarde, es decir, vamos a tener una definición clara, que se sabe el resultado de qué les hicieron. ¿No indicó que la sacó de la ruta? No, no, porque estaba en estado de shock. Simplemente lo que se, en estos casos, lo mínimo que se trata de entrevistarla y tratarla de considerarlo más en shock y consultarla lo que es el nombre y tratar de establecer dónde venía. ¿La víctima fatal fue despedida del vehículo? Bueno, eso es lo que se va a tratar de trabajar y establecer bien, a ver, bueno, si fue despedida o... ¿Personas estaban conscientes en el momento del rescate? Sí, las otras dos personas que son de sexo homo y femenino, si en el momento del rescate. La señora, bueno, estaba en shock, pero era la que estaba más consciente. ¿Y la edad es estimada de las personas? Son dos personas mayores, porque todavía ni siquiera te encontramos con los DNI como para poder establecer cada una de las personas.